Bien, buenos días. Bienvenidas a todas las personas que amablemente están conectadas a este seminario convocado por la Earth Journalism Network de Internews y el medio independiente Agenda Propia, en el que vamos a conocer los pormenores de la serie periodística Defender Sin Miedo, un proyecto periodístico que lidera Agenda Propia con apoyo de la Environmental Investigation Agency. Y cuyas historias dan a conocer la lucha de líderes y lideresas indígenas en América Latina por la preservación de sus territorios y el bienestar de sus comunidades. Soy Lucy Calderón, periodista guatemalteca. Los saludo desde la ciudad de Guatemala y estaré a cargo de la moderación de este conversatorio en el que tenemos a destacados panelistas. Tenemos a dos periodistas, Edilma Prada de Colombia, Suchit Chávez de El Salvador, quienes estuvieron a cargo de la edición de esta serie periodística, así como de la lideresa indígena Rosa Aranda de Ecuador y Tawide Picaranay de Paraguay. Bueno, vamos a darle entonces la bienvenida a Edilma para que por favor nos ponga en contexto acerca de esta serie periodística y que todos estemos en sintonía para posteriormente conocer de primera mano la experiencia de los líderes que nos acompañan en esta oportunidad. Bienvenida a Edilma y muchísimas gracias por tu tiempo y por la generosidad de querer compartir con nosotros en qué consistió este proyecto periodístico. Si puedes, bienvenida. Gracias Lucy, gracias. Muy buenos días para quienes estamos en algunos países y ya buenas tardes en otras regiones de Centroamérica y América del Sur. Bueno, mi nombre es Edilma Prada, soy periodista, dirijo el medio independiente Agenda Propia, cubrimos historias relacionadas con pueblos indígenas y también con defensores de la tierra y tuvimos la fortuna de poder liderar un proyecto en el que queríamos de alguna manera dar visibilidad a las realidades de los pueblos indígenas en medio de la pandemia. Voy a compartir un momento en mi pantalla y voy mostrando algunas de las imágenes que ya hicieron parte de la serie Defender Sin Miedo. Les vamos a explicar cómo surgió la idea y algunos de los hallazgos que encontramos en esta serie periodística que se viene desarrollando hace aproximadamente tres, cuatro meses. Bien, creo que ahí estamos, ¿no? Defender Sin Miedo es una iniciativa regional de periodismo e investigación independiente y el objetivo básicamente era alzar las voces de las y los defensores en América Latina en tiempos de pandemia. La serie Defender Sin Miedo surgió hace aproximadamente dos meses, en el mes de abril, en medio de las cuarentenas, en medio de la pandemia, porque la alerta y las alarmas se encendieron con relación a las violaciones de derechos humanos y violaciones y agresiones contra defensores ambientales en los territorios. Esta serie nació un poco por la preocupación de varios periodistas en Colombia y también en la región, donde nos dimos cuenta que las medidas de restricción que se generaron para evitar la propagación del virus de COVID o de la pandemia, esto generó que grupos criminales o grupos armados o personas empezaron a afectar directamente y agredir directamente a los defensores ambientales. Por ejemplo, conocimos de varios casos en Colombia que los defensores, en medio de las restricciones, de las duras restricciones de movilidad o prohibiciones de movilidad que se decretaron en Colombia, varios grupos armados llegaron directamente a las casas de los defensores y asesinaron a defensores ambientales y defensores de derechos humanos. Esos casos que se empezaron a aumentar en medio de las cuarentenas, alertaron de alguna manera a algunos periodistas que estamos haciendo seguimiento a temas de derechos humanos y temas de territorio, especialmente en comunidades indígenas en Colombia, lo que nos llevó a diseñar de alguna manera esta serie. Luego empezamos a conversar con periodistas de distintos países de América Latina, de Perú, de Brasil, de Centroamérica, de Honduras, de México, y la situación estaba siendo muy parecida. Y por ello nació la serie Defender Sin Miedo, con el objetivo de establecer en la agenda pública internacional, en la agenda de medios, más voces sobre lo que estaba pasando con defensores ambientales. Por un lado, digamos, su preocupación sobre lo que estaba pasando con la pandemia, pero también las agresiones que se empezaron a evidenciar de manera más repetitiva en distintos territorios, campesinos, indígenas, zonas rurales, y por eso se hizo como esta convocatoria a nivel regional. Una de las historias que surgió, digamos, de la serie es justamente la de Perú. Como les mencionaba un momento, en Colombia, por ejemplo, se empezaron a dar situaciones alarmantes de crímenes a líderes ambientales y líderes de derechos humanos. De enero a septiembre, se reportan 211 líderes asesinados tan solo en Colombia, de los cuales 140 líderes tienen una fuerte relación con la defensa de los territorios. O son campesinos, o son comunidades afro, o son indígenas. Entonces, eso nos da una lectura importante de que el crecimiento de agresiones, esto se estaba dando de manera acelerada. La persona que estamos viendo en este momento en pantalla se llamaba Gonzalo Pío Flores. Gonzalo es de Perú. Los casos también de agresiones se empezaron a dar también en Perú. Y una de las historias tiene que ver justamente con la labor que venía realizando Gonzalo en defensa de los territorios. Gonzalo había heredado la lucha de defender la tierra en una comunidad en el centro de Perú que se llama Nuevo Amanecer Hawái. Él fue asesinado en el mes de mayo en medio de las restricciones, digamos, de la pandemia. Entonces, la historia de Gonzalo Pío Flores hace parte de una de las historias de la serie. Otra de las situaciones que también nos alarmó y también intentamos abordar en este ejercicio periodístico fueron las historias de líderes que ya venían siendo amenazados justo incluso antes de la pandemia. Ahí vemos la fotografía que representó la historia de Yanni Rita Silva. Yanni es una mujer campesina de Colombia, vive en la frontera Colombia con Ecuador. Yanni defiende un territorio que se llama la Reserva Campesina, la Perla Amazónica, que está ubicada en frontera entre Colombia y Perú. Específicamente su lucha tiene que ver contra las petroleras. Esto, en épocas, digamos, de pandemia, las amenazas se acentuaron contra Yanni Rita y logramos visibilizar un poco más su historia y su lucha contra industrias petroleras que cada vez se expanden más en sus territorios, esto en este caso en el sur de Colombia. Ahí tenemos a Rosa Aranda. Ahora vamos a conversar más con el caso de Rosa. Rosa es una defensora de Ecuador, una defensora indígena de Ecuador. Y también quisimos alzar su voz sobre la situación relacionada con la defensa contra grupos petroleros. Y, por supuesto, Rosa, quien ahora nos va a profundizar más su historia, nos va a contar también cómo fue también la defensa relacionada con la misma enfermedad. Rosa también tuvo COVID y la doble defensa fue importante en este caso difundirla. Ellos son de Brasil, son los guardianes de la selva del pueblo Guajajara y la Amazonía brasilera. En este caso son 100 defensores ambientales. Esta guardia indígena defiende 413 mil hectáreas contra madereros ilegales. Esta historia en particular la venían reporteando medios aliados de Brasil. Y nos llamó mucho la atención porque desde el año 2000 a 2019 la comunidad o esta guardia en particular ha tenido 49 indígenas asesinados y queríamos saber las condiciones en las que se estaba desarrollando su lucha en medio de la pandemia también, conociendo que la Amazonía de manera general, tanto en Colombia, Ecuador, Brasil y otros países que hacen parte de la Amazonía, la situación de la emergencia de la pandemia fue acelerada específicamente en temas relacionados con los contagios. Queríamos justamente tener más información sobre cómo se estaban llevando a cabo estas defensas que ya se venían desarrollando con mucha fuerza en cada uno de estos países. Ahí estamos viendo a Juan Páez. Él es uno de los defensores emblemáticos, podemos decir, de los últimos años en Honduras. Honduras es otro de los países en Centroamérica, que la situación de defensores es mucho más delicada. Organizaciones como Global Witness cataloga a Honduras como uno de los países más peligrosos para la defensa ambiental y del territorio. Por eso llegamos a Juan López. Juan se opone a un proyecto minero, a un área protegida de nombre el Parque Nacional Montañas Botaderos. Y esta historia nos llamó mucho la atención porque los defensores y activistas que acompañan a Juan vienen siendo de alguna manera acosados judicialmente, tienen procesos judiciales. Y en medio de la pandemia muchos de los casos judiciales que vienen desarrollando estos defensores también han quedado en pausa. Han quedado en pausa porque muchas de las, digamos, del aparato de los distintos estados también frenaron sus actividades y esto también afectó que se llevaran a cabo procesos que nosotros le hemos denominado justicia ambiental, digamos. Esta historia, ya les hablo ahora solamente de dos más para seguir con la conversación, tiene que ver con México. Son tres defensores indígenas que salieron desplazados de sus territorios, de las comunidades de San Lorenzo Azca y Trán. Ellos salieron amenazados porque algunas de sus tierras están siendo ahora perseguidas o quieren ser apropiadas por terratenientes para ampliar el tema ganadero. Ellos fueron, inicialmente sufrieron amenazas, secuestro y posteriormente tuvieron que desplazarse a una ciudad en México. Esta historia nos llamó la atención también porque en este caso ellos estaban viviendo doble aislamiento. Por un lado el aislamiento de salir de sus territorios, de sus tierras ancestrales y por el otro lado lo que significa vivir en medio de una pandemia también y vivir esto encerrado, ¿no? Y así varias historias que la serie empezó a retratar. Otra de las historias emblemáticas que tenemos es de Diana Ríos, también es una líder, una lideresa peruana y también está buscando justicia ambiental relacionada con el crimen del legado de su padre, ¿no? Hace varios años, en 2014, fue asesinado su padre Jorge Ríos y desde 2014 a la fecha se está intentando o ella está buscando justicia y justo en medio de la pandemia también nos enteramos que el proceso que se estaba adelantando contra los agresores de la muerte de su padre, también estas audiencias públicas o estas audiencias de juzgamiento fueron paralizadas. Entonces creo que queríamos tener una diversidad de voces, de hechos, de casos en el marco de la serie Defender Sin Miedo para justamente mostrar y evidenciar las distintas formas como se estaban violando, por un lado los derechos que tienen los defensores ambientales y por el otro lado las afectaciones directamente. Y en un momento también hablará con nosotros Taguide de Paraguay, es una de las historias donde la presión, digamos, contra los bosques se evidenciaron mucho más en épocas de pandemia. Finalmente decir que es una serie internacional, es una serie en la que nos sumamos 10 medios de América Latina, periodistas que ya veníamos cubriendo estos temas para justamente hacer mayor visibilidad de estos casos que estamos reportando. La serie Defender Sin Miedo es una serie que busca alzar las voces, como lo decía inicialmente, pero sobre todo acompañar los procesos de defensores y defensoras que se venían adelantando en distintos territorios en América Latina. Perfecto, hasta ahí voy yo, Lucy. Gracias Edelma por tu presentación. La verdad que es impactante conocer todos los desafíos que están enfrentando estos líderes ambientalistas y como tú describiste la importancia que tienen los medios para poner en agenda pública esta situación, hacer más conciencia en la población que vivimos en las ciudades para también apoyar cuando se sepa de estos crímenes. Les recuerdo a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas a través de la opción que tenemos en esta plataforma de preguntas y respuestas, porque por ahí es más fácil manejarlas. Por favor, no las escriban en el chat, sino en el espacio específico para preguntas y respuestas. Bien, ahora le vamos a conceder la palabra a Rosa Aranda, la lideresa indígena de Ecuador. Rosa, muchas gracias por su tiempo, por su buena disposición a compartir con nosotros su experiencia. Y le agradeceremos ponernos en contexto para todos los que no tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de visitar el Ecuador, que usted nos cuente sobre su persona y sobre la comunidad donde vive. Rosa, puede, ahí está. Buenos días con todos. Un gusto y un placer estar aquí en este espacio, compartiendo con personas como ustedes que están acompañando en estos procesos de lucha desde el periodismo. Es un acompañamiento muy reconocido, diríamos, que lo hacen para, como se acabó de mencionar, para que las voces de las defensoras y defensores indígenas que estamos en este proceso sean escuchadas. Buenos días con todos. Mi nombre es Rosa Aranda, tengo 40 años. Soy una mujer de la nacionalidad quichua. Mi lengua materna es el quichua. Y soy de Ecuador. Ecuador tiene tres regiones. La litoral o costa es la sierra y la Amazonía. Mi comunidad está ubicada en la Amazonía ecuatoriana. En la provincia de Pastaza somos la parte central de la Amazonía. Mi comunidad se llama Pibiri. Está al noroeste de la provincia. Usted está ubicada dentro del territorio de la comuna Moretecocha, que es este territorio. Está aproximadamente, diríamos, unos 31 mil hectáreas. Entonces, es un gusto hoy día compartir con ustedes. Estoy en la predisposición de compartir mi historia, mi historia, lo que he vivido desde muy niña. Con decirles que nosotros, como Pibiri, una de las nueve comunidades que estamos dentro de esta comuna Moretecocha, mi comunidad está ubicada dentro del área de influencia de la actividad petrolera, que actualmente está operando en los campos Villano A y Villano B. Entonces, nosotros vivimos en una zona afectada por la actividad petrolera. Entonces, en la comunidad, dentro de la comunidad, yo soy actual presidenta de mi comunidad Pibiri, que está conformada por 18 familias, como 85 habitantes, entre hombres, mujeres y niños. Entonces, bueno, en el proceso vamos a seguir compartiendo. Eso es lo que puedo manifestar dentro de mi información personal. No sé si hay alguna pregunta más que pueda responderles. Gracias, Rosa. Nos gustaría que nos explicaras un poquito cómo es que la actividad petrolera ha impactado en la comunidad y en el bosque que lo rodea. Actualmente, el hecho de que nosotros estamos muy cerca al pozo petrolero que está operando en este territorio vecino, que es la parroquia Curaray. Bueno, nosotros, nuestras comunidades estamos ubicados, mi comunidad está ubicada en la cuenca del río Villano. Este río Villano, el pozo petrolero está ubicado en la cabecera del río Liquino. Este río Liquino desemboca en el río Villano y mi comunidad está ubicada a 200 metros de la bocana del río Liquino. Entonces, también hay otras comunidades que están ahí. Bueno, también manifestarles que también soy una presidenta de una asociación que estamos conformados por las comunidades que estamos en este cuenca del río Villano, que están tres comunidades, cuatro comunidades, Rayayacu, Taraputo, Pibiri y Camungui. También estamos todos ubicados en esta cuenca del río Villano. Por el hecho de que el pozo petrolero está ubicado en la cabecera de este río Liquino, prácticamente el río Liquino, el hecho de desembocar en el río Villano, toda esta parte está siendo afectada, la contaminación en el río. Toda la parte alta y baja del río Villano, en la parte baja encontramos el río Curaray, que también están otras nacionalidades, otras comunidades que también son afectadas por la contaminación. Bueno, en cuanto al ambiente, conocemos que por los mecheros que existen en estos pozos petroleros, nuestro bosque, nuestra selva también es afectada, la tierra también, la producción que hacemos en nuestras chacras, nuestra tierra ya no es tan fértil. Entonces, estas cosas afectan al diario vivir de las comunidades, de las familias que estamos dentro de esta área de influencia. Entonces, eso es nuestra preocupación. Bueno, decirles que esto nos afecta del pozo que actualmente está operando. Bueno, también contarles que mi lucha más está centrado en lo que es mi territorio mismo, dentro de la comuna Moretecocha, contarles un poco de historia que en el año 94, en el año 1994, ingresó la empresa petrolera a nuestro territorio, a lo que es netamente comuna Moretecocha, dentro de estas 31 hectáreas que poseemos. Existe un pozo petroleros, existe un pozo petrolero que ya está hecho el estudio y ya está concesionado este pozo petrolero por parte del gobierno nacional de Ecuador a una empresa petrolera. Ahorita, en el año 94, este pozo fue abierto, o sea, fue explorado. Y tuvieron que, por el hecho de que no cumplían las especificaciones técnicas, este pozo lo volvieron a cerrar las empresas. Bueno, en el año 94, todavía nosotros, en mi personal, creo que estuve de 11 o 12 años, habrá sido, no sé, entonces, y nadie lo dijo nada, lo que pasó. Prácticamente dijeron, no, este crudo no cumple las especificaciones técnicas, cerraron este pozo, no sé en qué condiciones se cerró, qué pasó con las piscinas que había. Ustedes saben, en una plataforma de un pozo petrolero, cómo, qué instalaciones hay, nadie, no, no, prácticamente nuestros padres, nuestros abuelos, eran gente que desconocían que, de este tipo de trabajos. Entonces, ellos alzaron y se fueron ahorita en donde están ubicados, explotando el pozo campo villano A y villano B. Se trasladaron a esos pozos y empezaron a explotar. Ya han pasado 26 años de esto, lo que ocurrió en el pozo Landayaco. Pozo Landayaco se llama este. Bueno, desde esa época, ya el gobierno nacional, como ya tiene detectado este pozo petrolero en nuestro territorio, ellos ya serían, como ya son tierras concesionadas por parte del gobierno general, la empresa prácticamente desde esas épocas son dueños las empresas. Entonces, han venido varios procesos que en el año 94 explotó la empresa CGC, creo que era una empresa argentina, no tengo mucho conocimiento sobre esto. Luego pasó a manos de la empresa Arco Oriente, luego a la empresa Jeep, y hace un año exactamente las acciones, esta empresa archivo italiana vendió a la empresa Plus Petrol, una empresa argentina con sede en Holanda, que ahorita está operando en los campos villano A y villano B. Y tenemos conocimiento que en el año 2023, ellos ya tienen en sus planes el de explotar este pozo Landayaco que está dentro de nuestro territorio. Bueno, eso ha sido mi preocupación, mi lucha, desde muy pequeña yo he venido, son 26 años que he vivido en una zona, en una comunidad impactada por la actividad, influenciada por la actividad petrolera, y no tenemos bonitas experiencias, no es de felicitar este tipo de actividades extractivas en los territorios de las comunidades indígenas. Entonces, conociendo estas realidades que ocurren cuando entran las empresas a operar en nuestros territorios, entonces nosotros como comunidad viviríamos dicho no vamos a permitir. Hay mucha división interna entre comunidades, bueno esto es la política de trabajo de toda empresa en todos los territorios, en todos los países conocemos, acá en Ecuador y en Comuna Morete no es la excepción, mucha división entre comunidades, entre líderes, entre dirigentes, y a las personas que estamos en este proceso de decir no a las actividades extractivas, también somos incluso mal vistas, al inicio de nuestro proceso de lucha, incluso nuestras propias comunidades nos querían expulsar de las comunidades, pero fue imposible porque también nosotros somos mujeres de esas tierras, es nuestro territorio, entonces fue un proceso muy traumático lo que tuvimos que pasar con otras compañeras, está mi hermana, mi hermana Salome Aranda, que también cuando ella estaba de dirigente de esta Comuna Moretecocha, empezó este proceso de lucha, entonces y otras compañeras de mi comunidad más que todo tuvimos la oportunidad por primera vez en el año 2018 en la marcha en Quito, nos unimos a otras mujeres que aquí en la Amazonía se encuentran en este proceso de lucha de defensa territorial, entonces nos unimos, nos aliamos y salimos a decir al gobierno de actual Lenín Moreno a decir lo que estaba pasando y qué es lo que nosotros no estamos de acuerdo como mujeres, entonces prácticamente la lucha ha iniciado desde las mujeres, es muy difícil, tuvimos que enfrentar hasta con nuestros líderes, hombres también que muchos no estuvieron de acuerdo, hasta ahora no están muchos de acuerdo, entonces, pero ahí estuvimos firmes, perseverantes en nuestra decisión que tomamos, entonces ahorita la amenaza es para el año 2023, seguimos nosotros todavía con este miedo, sería como comunidades y de que, bueno, el hecho de que ya estén concesionados este pozo petrolero va a ser difícil de que nosotros peleemos solos contra el Estado y contra la empresa. También manifestarles... Por favor, disculpe, le agradezco bastante, está muy interesante la charla, pero por el tiempo vamos a hacerle preguntas posteriormente porque sí nos quedamos con la inquietud de saber qué es lo que hace que haya división entre su comunidad, ¿verdad? por qué los hombres no están apoyando. Si me podría contestar esa pregunta para después darle paso a nuestro siguiente panelista. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay apoyo dentro de la misma comunidad? ¿Porque están teniendo trabajo de la petrolera? ¿Qué es lo que incide en que no haya sintonía entre ustedes? Ya, bueno, prácticamente el no apoyo a este proceso de lucha de las mujeres por parte de los hombres es, bueno, la empresa da algunos trabajos y más que todo esos trabajos son para los hombres. Entonces, de alguna manera ellos se sienten con este compromiso de, como decir, de defender a la empresa porque de por medio están los, supuestamente, los fuentes de trabajo que la empresa da a los hombres de las comunidades. Entonces, eso ha sido uno de los motivos más, más fuertes que ha hecho que los hombres no tengan esta independencia frente a la empresa de decir no a esta actividad que, o sea, decir lo que lo que sentimos y lo que queremos y eso ha sido un obstáculo muy grande en los líderes varones, pero bueno, en lo personal, en mi caso, yo no tengo ningún problema, ningún, ninguna cosa. Yo tengo compromiso con ellos. Bueno, estamos en nuestro territorio y si nosotros no defendemos, si nosotros dejamos que hagan, hace 26 años como ellos entraron, con engaños, con mentiras, con manipulaciones a nuestros padres, a nuestros abuelos, donde decirles de que ellos no eran personas que ni siquiera terminaron la instrucción primaria, no eran, no sabían ni leer ni escribir, pero eran líderes que, o sea, antes que lleguen estas cosas a nuestro territorio, vivíamos, vivían organizados. Ellos son los, mis abuelos, mis padres, son los que fundaron estas comunidades. Entonces, son, son gente muy sabia. Nosotros estamos siguiendo ese camino, el ejemplo que dejaron, pero esta, esta intromisión de, de personas extrañas, de empresas, prácticamente en nuestro territorio ha sido uno de los motivos que, que ha roto nuestra, nuestras relaciones entre comunidades, entre incluso la estructura organizativa donde nosotros nos acogíamos. Entonces, son muchas estas cosas que ha ocurrido y hasta ahora seguimos sufriendo las secuelas y, y solo el hecho de pensar que en el año 2023, nuevamente quieren ellos ingresar, creo que no, 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 no puede ser factible eso, entonces. Pero ya usted está alzando la voz y esperamos que, que haya alguna reacción positiva a partir de que usted está contando su experiencia. Gracias, Rosa. Vamos a estar pendientes de las preguntas que nos hagan a través de esta plataforma para planteársela más adelante. Eh, gracias por su tiempo otra vez. Vamos a darle el uso de la palabra a Tawide para que, por favor, nos comparta, entonces, eh, desde su, desde su comunidad, qué es lo que están atravesando ustedes, Tawide, qué es lo que lo motiva a usted a alzar la voz por su comunidad y por su territorio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes están viendo. Bueno, antes que nada, eh, agradezco a, a todos los que han hecho posible esta, esta reunión virtual y, y a todos los que están aquí, eh, en la reunión. Aquí le veo a Edilma, a Sushi, a Rosa. Y, bueno, yo creo que, eh, fue y es una investigación periodística muy importante de lo personal y también para, para mi pueblo, porque ellos son los que al final va este tipo de investigación. Y, bueno, yo creo que defender sin miedo es algo prácticamente innato a nosotros los pueblos indígenas. Hay que entender de que esto no es prácticamente una cuestión personal. Eh, yo creo que la compañera Rosa también ya compartió, eh, su experiencia de cómo vino la mano, más o menos, de todo eso. Eh, para empezar un poco, eh, empezaré desde cómo vino toda esta historia para que puedan entender un poco. Eh, esto empezó cuando mis, mis padres, mis abuelos, eran sacados a finales de los 70 y 80. Y cuando mis padres, mis padres, mis abuelos, mis tíos, tuvieron que ser contactados por la Misión Nueva Tribu en el año 86, prácticamente, ellos se sentían muy invadidos, prácticamente, muy ofendidos, con tanta rabia. Ellos decidieron retomar esto de otra forma, ya adecuándose a un sistema, sistema de Estado. Porque, porque en el contacto de los 1886, cuando mis padres, mis abuelos, salieron de la selva, eh, una de mis abuelas falleció posteriormente al contacto porque ella decidió no, no adecuarse más a la vida fuera del mundo. Ella decidió, bueno, en otros términos sería como un suicidio, lento, ¿verdad? Porque ella dejó prácticamente de comer, se llamó a, a una huelga y posteriormente falleció. Y, ya, eh, ya, eh, más o menos, entendiendo cómo va la mano, cómo es el sistema, eh, de Estado. Todos los que salieron en el año 86, y los que salieron anteriormente, tuvieron que reunirse, como para replantearse, y volver a reclamar lo que es el territorio. El territorio ha llorado todo este video. Y finalmente, en el año 1993, eh, bajo el mando de, de mi padre y otros compañeros, eh, reivindicaron oficialmente ante las instituciones del Estado, llámese Poder Ejecutivo, eh, Poder Legislativo, Poder Judicial, y otros entes del Estado, y otros entes del Estado, para reivindicar oficialmente de nuevo el territorio de Ayoreo, Toto y Igozoe, bajo esta estructura del Estado. Prácticamente, no entendía nada, desde, desde, desde mi punto de vista, ahora, pero casi no me acuerdo exactamente cómo habrán iniciado ellos, porque ya nací en, en el año 88, y prácticamente yo era un bebé transportado por mi mamá de aquí para allá. Y ellos iniciaron ante las instituciones del Estado, el reclamo de 560 mil hectáreas ante el Estado, para poder reivindicar y en algún momento, eh, volver a ser nuestra, esas tierras, ese territorio. Porque ahí está prácticamente todo nuestro pasado, toda nuestra historia, y todo lo que tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Porque nuestros abuelos sabían exactamente de que el futuro tiene que estar ahí, porque nuestra historia está ligada a ese territorio. Y es por ende, tuvieron que reivindicar esas 560 mil hectáreas al Estado, para que en algún momento puedan volver a ser nuevas. Y es por ende, ellos iniciaron conjuntamente con, con las ayudas de, amigos, ONG, que acompañaron el proceso, que tuvieron que salir y así. Y así, hasta hoy día, estamos en este proceso. ¿Cómo que...? Perdón, ¿tú nos pudieras explicar un poquito cuáles son las características especiales de, de tu comunidad? Porque tengo entendido que es una de las comunidades en aislamiento voluntario, eh, en América Latina. ¿Qué significa eso? Para ustedes, ¿verdad? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? Sí, así mismo, voy, voy a ello. Eh, bueno. Bueno, como que han iniciado, eh, como que han pasado tantos años en, en estos últimos 20, 25 años de reivindicaciones ante el Estado, este caso finalmente entró en la Comisión Interamericana de Derecho. Eh, el caso está en la Comisión Interamericana, no sabemos cuál va a ser el siguiente paso. Justamente por, por esa pregunta que ya hizo la compañera, ahora. Eh, este territorio, en este territorio están todavía nuestros parientes que no tienen contacto con la sociedad no indígena. Y una de nuestras preocupaciones enormes es por ellos, porque hay que entender que en el año 2004, un grupo de nuestro propio pariente que estaban todavía en ese territorio, tuvieron que ser forzados a salir del territorio. Y hoy por hoy, ellos se encuentran en la comunidad de Chahidí, debido a esa invasión que ellos enfrentaron. Hoy por hoy están en, en mi comunidad, eh, bajo la, bajo las consecuencias de este, de esta pandemia que estamos teniendo hoy día. Hay que entender que las, las relaciones sociales en las comunidades indígenas son muy diferentes en la ciudad, las medidas también son diferentes. Y, estamos así ahora. Dentro de lo que es el Chaco paraguayo, fuera de la Amazonía, este es uno de los grupos que están todavía teniendo una vida propia en el, en el mundo. O sea, sin contacto alguno con, con, con la sociedad no indígena. Además de lo que es, eh, la, la cuenca amazónica, donde todavía hay otros pueblos indígenas que viven en la selva. Y eso es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos, a la par de defender lo que es el, el bosque, también estamos defendiendo la vida de nuestros propios hermanos en el mundo. Cahuide, y para, para usted, cómo ha sido, eh, porque usted es el portavoz, ¿verdad? Es la, el nexo entre la comunidad, entre su comunidad y las autoridades paraguayas, ante quienes usted expone los casos de, de depredación que está haciendo víctima en territorio. Pero usted que ha tenido la oportunidad de estar en contacto, de vivir en la ciudad, ¿cómo ha logrado no sentirse atraído a quedarse en la ciudad? Y, por decirlo así, a olvidar lo que pasa en la comunidad. ¿Qué, qué es eso que lo hace a usted mantenerse en esta lucha y en conexión con su territorio? Yo creo que el, el hecho de que una persona haya nacido, crecido, eh, eso es lo que te lleva a lo que es la identidad. O sea, yo no, no tengo ninguna conexión con otras ciudades que no sean las mismas, o sea, que no sean mi, mi comunidad, porque yo tengo una conexión directa desde mi lenguaje con mi comunidad y con mi territorio. O sea, ese es, ese es mi mundo, prácticamente. O sea, más allá de que pueda venir a la ciudad a estar y todo eso, tengo una mayor tranquilidad siempre y cuando estoy en mi comunidad. Cuando estoy en mi comunidad es como que el mundo es más, más inmenso, más tranquilo. Cuando estoy con, con mi gente, estamos caminando juntos en un mismo camino. En el reportaje sobre su historia, que ya está publicado en la agenda propia para todos los que quieran ahondar más en la historia de Trauide, eh, se menciona que ahorita su territorio está atravesando la sequía. ¿Cómo esto impacta a, en cuanto a la pandemia, verdad, que se nos recomienda que hay que estar lavándonos las manos, medidas de higiene? ¿Cómo su comunidad afronta esta situación? Yo creo que las recomendaciones de los estados, eh, dentro de las comunidades son invisibles. Dentro de esta sequía que estamos afrontando en este momento, ni siquiera estamos viendo el agua, verdad. O sea, el agua es como algo invisible para nosotros porque cada tanto tenemos tanta cantidad de agua por las inundaciones y después de unos meses tenemos que afrontar las, las grandes sequías. Porque cuando hay sequía también hay abastecimiento de los alimentos en el territorio. Prácticamente los animales se esconden, eh, las, las mieles también no se producen. Todo tipo de animales desaparecen por la, por la sequía. Y prácticamente, hoy por hoy, la gente está pasando entre gripas y gripas. Porque además del, del virus que en los últimos días ya se han confirmado casos, la estamos pasando, pero horrible. Porque hay que entender que el Chaco es una región semiárida y en estos, en estos tiempos, hay demasiado calor, demasiado viento norte, donde la gente tiene que rebuscarse para, para sobrevivir y aguantar la sequía. Eh, Tawire, ayer nos mandaron una pregunta. Y ya que usted, eh, ha tenido la oportunidad de salir de la comunidad y ser el nexo entre ellos y las autoridades locales, eh, nos preguntan si usted ha tenido conocimiento de la experiencia de otros grupos indígenas, ya sea a nivel, eh, de Paraguay o internacional, y si han compartido experiencias de cómo afrontar estas amenazas que están sufriendo los territorios. Y si han compartido a esas experiencias, ¿las han aplicado? ¿Ha tenido algún impacto? Eh, sí, así mismo es. Eh, yo creo que la experiencia que tenemos dentro de nuestras comunidades hace más, nos hace más fuertes siempre y cuando los demás, eh, pueblos indígenas también nos comparten sus experiencias y nos, nos fortalece las experiencias que tenemos con, con otras comunidades, eh, indígenas. En este caso veo que la compañera Rosa Aranda es de Ecuador. Eh, en el año 2018 tuvimos la oportunidad de compartir con, con los compañeros que están aquí en Sarayacu justamente, donde ellos también, eh, tienen pueblos indígenas en aislamiento. En, 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 y también entenderles que el Sarayacu también fue un territorio con sentencia de la Corte Interamericana. Gracias, Tawide. Eh, vamos a dar, le agradecemos ahorita por la exposición. Vamos a seguir recibiendo preguntas para plantearlas, eh, posterior a escuchar a Suchit, que nos va, que fue una de las editoras de esta serie periodística, que nos va a comentar un poco acerca de la situación en, en Centroamérica. Eh, bienvenida Suchit. Hola, mucho gusto y muchas gracias, este, Lucy. Gracias y bienvenidos a todos. Eh, mi nombre es Suchit Chávez, soy periodista salvadoreña y tuve el gusto de poder participar como editora en esta serie, Defender Sin Miedo, de Agenda Propia. Eh, en mi caso me tocó editar, eh, las historias que ya están publicadas de Panamá, que las hizo el colega Julio Aizprua, eh, de Honduras, que la hizo la, la colega, eh, Jennifer Ávila, de Medio Hondureño Contracorriente. Eh, Alberto Pradilla, que hizo la historia de México y que salió publicada, eh, de forma paralela a Agenda Propia en Pájaro Político. Y, pues, la historia de Paraguay. Entonces, me falta editar una historia relacionada a Colombia. Y, bueno, y estoy también trabajando mi propia historia, que es de El Salvador, ¿no? Eh, lo que, lo que, lo que yo, lo que fue, podría decir yo que es uno de los procesos más interesantes en este caso es que Centroamérica siendo un territorio, digamos, a nivel comparativo tan pequeño, eh, con respecto a otros países, al territorio que puedan tener otros países, es, tan, los conflictos y los riesgos y los obstáculos que enfrentan los defensores son, eh, completamente diferentes, a pesar de que son países muy pequeños y están a la par, ¿no? Eh, en el caso de, de, de Honduras, eh, si bien es cierto, pues, eh, no es grande comparativamente con otros países como de Sudamérica, ¿no? Pero digamos que en Centroamérica, Honduras sí tiene mucho territorio, eh, que, eh, durante muchos años y constantemente, como ya lo, lo mencionó Edilma, que fue la conclusión del informe de Global Witness, es uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa del territorio. Y ya creo que ya todos conocemos el, el caso de Berta Cáceres, que es tan emblemático, ¿no? En el cual se tuvo que, se enfrentó a una hidroeléctrica, eh, y pues fue asesinada por eso, ¿no? Eh, entonces yo, lo que podría destacar en el caso hondureño, es cómo, eh, de manera tan clara y tan, sin, sin necesidad de esconderse, existe una connivencia, ah, en muchos casos criminal, como se demostró en el caso de Berta Cáceres, entre el Estado y entre las empresas, ¿no? Entre las empresas extractivas. En el caso de, eh, los, los defensores de, eh, el Parque Nacional Botaderos, que de hecho fue nombrado con el nombre de un defensor que fue asesinado, en honor a un defensor que fue asesinado años, hace un par de décadas, décadas atrás, eh, eh, como ya se había demostrado en otra investigación periodística, ellos están siendo sometidos a acoso judicial, eh, que es más común en, en Honduras que el hecho de, el asesinato, a pesar de que han asesinado a muchos defensores, ¿no? Pero lo, la herramienta que es más utilizada en contra de los defensores es el acoso judicial. Entonces, en definitiva, ahí es donde se ve muchísimo más claro el tema, la vinculación entre el Estado y, eh, las empresas extractivas, ¿no? Es decir, no se puede armar un proceso judicial en contra de defensores si no existe una participación del Estado. Eh, eso por una parte, ¿no? Y en, en este caso, eh, los defensores, este, que Juan López está, digamos, ahorita en riesgo de, fue procesado por, por, a ver, ellos hicieron una protesta en contra de esta minera que busca instalarse en su territorio, en el que además el Estado otorgó la concesión de explotación minera en la parte de bosque más reservada. Eh, digamos que en Centroamérica, eh, me atrevería a decir en, en Honduras, en El Salvador y Guatemala, en el Triángulo Norte, nosotros conocemos, o al menos las leyes ambientales, hacen una distinción entre zona núcleo de un área protegida y la zona de amortiguamiento, ¿no? Eh, de una manera extraña, aunque la zona de amortiguamiento implique, digamos, parte de bosque y recarga hídrica, pero sí se permiten algún tipo de empresas extractivas en esa, en esas zonas de manera extraña, ¿no? Pero, eh, en este caso el Estado hondureño otorgó la concesión en la zona núclea, es decir, en la parte que implica un mayor grado de conservación del bosque. Eh, eso por una parte, ¿no? Luego, Juan es procesado junto a otros colegas ambientalistas, eh, ellos lograron solventar su proceso judicial, pero ahora, eh, el proceso ha sido reabierto y lo van a, a enjuiciar nuevamente, ¿no? Entonces, esa es su preocupación de este momento. Y aún hay otros, eh, compañeros ambientalistas de él que siguen en, en prisión. Afortunadamente, en la prisión que no, que están ellos, no se han detectado casos de COVID, pero también esa es su, su, su preocupación, ¿no? Y, en definitiva, también otro de los riesgos que enfrentan los ambientalistas en Honduras es que estas zonas, eh, de difícil acceso muchas veces son territorio del narcotráfico o de presencia muy fuerte de cárteles del narcotráfico, como pasa en el Parque Nacional Botaderos, en las zonas circundantes ha sido, ah, o fue, eh, o fue, eh, digamos, una, una de las bases de operación del cártel de los cachiros, ¿no? Eh, en el caso de México y puntualmente en el, en la historia que se publicó, eh, de los, eh, de los líderes de San Lorenzo Askeltán, el problema de ellos es que, eh, digamos, ha sido una zona como muy, muy abandonada, en este caso por el Estado, y digamos que sus luchas no tienen el impacto o no son escuchados, eh, de manera, de manera eficiente por las autoridades, ¿no? Y si bien es cierto, ellos ahorita están bajo, bajo el mecanismo de protección, eh, los terratenientes que están ejerciendo presión sobre el territorio, pues, para ellos no ha habido cuarentena, ¿no? Para ellos igual han seguido tratando de apropiarse de, de los territorios, ¿no? Eh, y también, digamos, se tienen que enfrentar a desafíos como hacer frente a, a, a grupos del crimen organizado, ¿no? Porque en algunas ocasiones estos terratenientes están vinculados con grupos del crimen organizado, ¿no? Y en el caso de Panamá, eh, pues, la situación es completamente distinta, ¿no? Porque si bien es cierto, desde hace años atrás, las comunidades indígenas recibieron de parte del Estado, digamos, una, un reconocimiento y tuvieron la oportunidad de ellos conformar sus propias comarcas indígenas, ¿no? Pero, ah, eso no implica que ellos no vivan en la precariedad y en el abandono de parte del Estado, ¿no? Eh, en este caso, los desafíos que ellos se han enfrentado a la pandemia, en algunas comunidades indígenas, en verá, es, eh, que ellos, digamos, desde hace algunos años, eh, viven exclusivamente o sobreviven exclusivamente del turismo, ¿no? Y la pandemia les ha implicado una precariedad muy fuerte porque no, las comunidades indígenas no han tenido, eh, esos ingresos, ¿no? Eh, y por otra parte, este, la comunidad en verá ha sido una de las que, eh, ha sido como la segunda más golpeada por casos de COVID-19, ¿no? Eh, este, eh, y bueno, en el caso de El Salvador, lo que podría mencionar es que, eh, la pandemia también les ha dificultado, la, el monitoreo y la defensa del territorio en una de las zonas naturales que tienen mayor potencial para ser un área natural protegida en El Salvador, eh, ahí hay una comunidad muy importante de científicos que han logrado tener un trabajo interesante con comunidades locales. La característica en este caso es, si bien es cierto, afortunadamente ellos no se enfrentan a obstáculos como, eh, digamos, narcotráfico o terratenientes, pero, eh, si tienen que, eh, enfrentarse, eh, esta área natural tiene muchas porciones, o la mayor parte de porciones son áreas privadas. Entonces, el trabajo en territorio de, eh, despertar la conciencia ambiental en estas personas para que no despreden sus propios territorios se ha visto imposibilitada en este caso, ¿no? Y, afortunadamente, las comunidades ya han logrado detener dos, dos, dos proyectos hidroeléctricos, eh, pero sí, eh, se ha logrado comprobar una deforestación aprovechando la falta de monitoreo en, en, en estas zonas, ¿no? Eh, entonces, eh, a mí definitivamente lo que me llamaba la atención es todos los desafíos que, a pesar de que es un territorio muy pequeño, son muy distintos, ¿no? Para cada uno de los ambientalistas y han tenido que ingeniárselas, eh, para enfrentarlos de manera muy diferente, ¿no? En el caso de Honduras, pues, básicamente ha implicado tratar de mantener el contacto y tratar de mantener, digamos, el ánimo alto para los ambientalistas que siguen guardando prisión, así como en el caso de, de México, que ellos, eh, al estar en un sistema de protección, se les ha dificultado mantener el contacto con su comunidad, pero también el nivel de ingresos, no? Porque el sistema de protección solo les facilita, digamos, una vivienda, eh, y les facilita, digamos, hasta cierto punto una canasta básica, ¿no? Porque ya no reciben dinero, pero, pero, digamos, están ellos aislados con sus familias, con sus niños pequeños que no han podido asistir a la escuela y que tampoco pueden, digamos, como solventarles sus necesidades más inmediatas, ¿no? Eh, eso, básicamente. Luchit, eh, con base en lo que nos acabas de comentar, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que, si conoces tú, cuáles son esas estrategias para mantener ese ánimo? Porque acá preguntan, ¿qué acciones comunitarias concretas están tomando las comunidades para revertir esos ataques de los que están siendo víctimas, ¿verdad? ¿Tú conoces alguna acción que ellos están promoviendo para defenderse? ¿O será que al verse víctimas de esto se debilitan? Porque, pues, tú mencionas que a las personas de México se las llevaron a otras ciudades, ¿no? Están aisladas. ¿Qué pasa con los que se quedan en la comunidad? ¿Se sentirán más desamparados con, o eso los motiva aún más a seguir en la lucha? Bueno, en el caso de México y de Honduras, puntualmente, debido a que son procesos judiciales que están activos, digamos que cuentan con cierto nivel de respaldo de parte de su grupo de abogados, que son los que están ejerciendo este nexo entre ellos y las comunidades. Y en el caso de Honduras, puntualmente, pues, ellos ya cuentan, afortunadamente, con cierto nivel de mayor visibilidad que la comunidad de México. Y sí, digamos, están reconocidos por el sistema interamericano, ¿no? Ellos cuentan a su favor con ya procesos iniciados en el sistema interamericano. De hecho, en el caso de Honduras, la comunidad de votaderos fue recientemente nominada a un premio a Defensores del Medio Ambiente. Entonces, digamos que en ambos casos, al menos, han sido básicamente estas organizaciones defensoras de derechos humanos o sus propios grupos de abogados los que han ejercido este soporte y este nexo entre ellos y sus comunidades. Caguide, tal vez tú nos podrías ampliar un poquito esto. ¿Cómo en tu comunidad se defienden de los hechos violentos de los que están siendo víctimas tanto el territorio como los integrantes de la comunidad? Porque considero que ustedes no son personas violentas. O sea, tú me dirás qué hacen cuando encuentran a alguien talando bosques. Bueno, creo que es una pregunta muy interesante. Yo creo que una de nuestras características muy importantes los pueblos indígenas es nuestra tranquilidad cuando vemos que nuestros territorios están siendo talados. Y la paciencia que nosotros siempre hemos tenido, por eso estamos en este tipo de luchas frente a los estados. Yo creo que la tranquilidad de nuestra propia gente siempre es fundamental para que no nos cobremos violencia por violencia. Este tipo de casos cuando encontramos personas dentro de nuestro territorio y si tenemos la posibilidad de identificarlo en el momento, siempre hemos hecho las denuncias correspondientes ante las instituciones como corresponde. Pero nunca hemos peleado o afrontado a ellos directamente en el campo, digamos, sino que siempre nuestros casos se llevan a lo judicial. O sea, no tenemos esa, más allá de que seamos de los dueños de estos territorios, no tenemos esa capacidad de afrontarlo a ellos mismos en el campo, sino que en el campo de la justicia, digamos, más allá de que sea lento, tiene su tiempo, su proceso y todo eso. Y además, en ciertas ocasiones, como que nuestros recursos son muy limitados para hacer los controles en el territorio, muchas veces llegamos un poco tarde y ya no podemos identificar quiénes son los que llevaron las maderas y todo eso. Y esa es una realidad. No nos enfrentamos hasta hoy día directamente con ellos en nuestro territorio. Gracias. Tampoco han entrado hasta hoy día a las comunidades a amenazarnos directamente. Yo creo que eso también es una de las cuestiones de que hasta hoy día no nos pasa, ¿verdad? De que puedan entrar en las comunidades. Pero sí, siempre hay un enfrentamiento verbal muy fuerte en el terreno cuando nos encontramos ahí. Gracias, Tawide. Ahora tengo una pregunta para Edilma, que ya va en relación al aspecto periodístico. Nos pregunta Germán García, Edilma, quisiera saber cómo se desarrolló la reportería de la serie teniendo en cuenta el corto tiempo en el que se ejecutó. ¿Cómo se articuló el trabajo con el equipo internacional de redactores? Bien, bien. Gracias, Germán, por la pregunta. Primero, pues, debo mencionar que esta serie la desarrollamos 20 personas, entre periodistas, editores, también traductores, esto, y un equipo de diseño que se unió, digamos, al especial. Para poder desarrollarlo en un corto tiempo, de alguna manera, con una profundidad, un respeto hacia el tema, fue necesario, digamos, tuvimos en cuenta varias variables. La primera era vincular un equipo y periodistas que ya tuvieran previa experiencia en el cubrimiento de estos temas en sus países. Entonces, digamos que anteriormente llegábamos fácilmente, un periodista extranjero llegaba fácilmente a un territorio y podía reportear la historia, pero en este caso no, las condiciones para hacer el ejercicio era efectivamente vía teletrabajo. Entonces, la primera condición, y también lo valoramos con los medios aliados, era que los periodistas hubieran ya hecho un conocimiento, tuvieran un conocimiento previo al territorio o del caso que se iba a trabajar. La segunda, por supuesto que fueran periodistas que tuviéramos de alguna manera mucha sensibilidad con las historias que se iban a trabajar, porque esto, si bien anteriormente la reportería en terreno nos permite acercarnos a las comunidades, en este caso la sensibilidad se tendría que tejer de otra manera con las protagonistas. El caso de Rosa, el caso de Taguide fueron conversaciones todo el tiempo, via WhatsApp, incluso entrevistas teletrabajo. Entonces, era importante que al periodista le dedicáramos mucho más, digamos, escucha, mucha más atención a los protagonistas de las historias. Y, por supuesto, también acudir a fuentes confiables de la web, ¿no? Documentos, hacer rastreo de información, publicaciones que ya se habían hecho de los casos de otros medios de comunicación, hacer solicitudes todavía, digamos, de solicitud de información a las entidades del Estado. Y, por supuesto, acudir mucho, digamos, a esos elementos que ya nos ofrece el Internet o las fuentes virtuales, hacer búsquedas avanzadas a través de Google, que sea que tuviéramos como esa conexión también con esa experiencia de hacer, de alguna manera, un periodismo de investigación cuando se hace a través de este tipo de rastreo. Fue supremamente clave para poderlo desarrollar. Y, sin duda alguna, mantener, digamos, una cercanía permanente con las historias y con los relatos. También porque es un reto internacional escribir historias, digamos, para un público internacional. O sea, es muy distinto si yo hago mi historia para... Yo soy colombiana y mi historia seguramente tengo muchos términos muy de Colombia. Entonces, también fue necesario que en el trabajo se vinculara un equipo editorial con experiencia en estos temas, pero también en el que el equipo que lo integramos, estos editores y periodistas de ojo público, de esto... Había en otros medios, Democracia Abierta, tal vez, Info Amazonía, de Brasil, de Centroamérica, la experiencia de Suchit, por ejemplo, de Colombia, Natalia, Salamanca, el equipo de Agenda Propia. Es decir, que tuviéramos como una mirada también a nivel internacional para poder entender lo que se quería comunicar. No sé, el caso de Centroamérica fue muy particular porque muchas de las historias no las entendíamos algunos términos en Colombia, por ejemplo. Entonces, fue necesario llegar incluso a un diálogo mucho más profundo con los periodistas para poder tener una narrativa un poco más neutral y que se entendiera, digamos, en todos los escenarios, en todos los países que hicimos parte de la serie. Pero, sin duda alguna, el trabajo previo de los periodistas en territorio fue clave en esta serie y de los medios de comunicación. Cuando empezamos a ver la dimensión de las historias, muchos de investigar trabajos que tenían que ver con petroleras, con mineras, con grupos armados, con organizaciones criminales, era supremamente importante tener un respaldo editorial que también checar alguna manera de información que los periodistas estábamos dando, ¿no? Y tener mucha confianza, mucha confianza al colega, al periodista también, pedirles a ellos que mantuvieran un diálogo mucho más distinto con los defensores, porque también para nosotros era muy valioso incluso mostrar que nos enviaran unos audios de los defensores, escucharlos un poco, poder compartir esto, estas historias en las, digamos, también a través de las redes sociales. Y finalmente, creo que nos llevaba un poco a la... Solo redondeó con una reflexión, Lucy. Este diálogo más cercano con los defensores también nos permitía que las historias tuvieran de alguna manera ese lado humano, más allá de yo entrevistar a una persona vía teléfono, pedirle al defensor que me describa su momento, que me describa su lugar, que me escriba su escenario, también era muy importante, digamos, en la serie, más allá de sacar una voz ya importante por su denuncia tal vez, pero también contar un poco cómo se estaba sintiendo en ese momento, así fuera una llamada telefónica, creo que son otras herramientas que los periodistas hemos tenido que aprovechar en este momento, cuando el teletrabajo se está convirtiendo en una fuerza para hacer periodismo. Sí, en relación a eso iba la pregunta, ¿cómo le sugieres, le motivas a un periodista a que haga una descripción tan rica como la que van a poder leer todos los colegas de los reportajes, si no se tuvo la oportunidad de ir al lugar de los hechos, ¿verdad? Me comentaban, por ejemplo, un periodista es en la calle, ¿verdad? Un periodista no tiene que estar en el escritorio. Entonces, ¿cómo se logró esa riqueza descriptiva de los lugares y de los personajes cuando todo se hizo vía telefónica o a través de esta plataforma? Bien, varias de las historias tuvimos la oportunidad, digamos, de leer cómo se sentían los defensores. Entonces, creo que con Rosa Aranda, ahora Rosa nos puede hablar un poco el momento en el que ya estaba enferma con COVID justo, recibió la llamada de la periodista Paola Silva de este equipo de Defender Sin Miedo, y se le pidió un poco como esa descripción, digamos, de cómo se sentía en ese momento. Creo que eso es importante. Yo siento que las recomendaciones que nosotros hicimos a los periodistas eran conversa más con los defensores ambientales, escúchalo más, y habida voz de ellos que nos expliquen su territorio, cómo está su territorio en este momento, cómo podemos nosotros escribir eso, que nos digan ellos para nosotros poder, digamos, escribir eso en las historias, que nos describan el escenario donde están dando la entrevista, la casa, el lugar, el bosque, porque varios de los periodistas tampoco habíamos tenido la oportunidad de llegar a esos lugares. Ya se había tenido como contacto con la historia, con, digamos, la denuncia como tal, pero ni siquiera se tenía, digamos, esa cercanía. Entonces, era muy importante poder generar ese tipo de diálogos. Muchas de las recomendaciones del equipo editorial fue conversa y que a viva voz del periodista nos cuente eso, nos cuente la descripción del lugar, la descripción del, y confiar. Por supuesto, yo siento que en estos tiempos la confianza del relato del defensor también era muy importante, ¿no? La confianza de los datos que estábamos obteniendo es muy importante para poder sacar este tipo de investigaciones cuando nosotros, digamos, con nuestro propio ojo no lo podemos ver. Entonces, creo que eso también fue supremamente importante. Y por eso se hizo también una solicitud a los periodistas muy respetuosa de complementar sus historias con otras voces, con datos, con voces de funcionarios, por supuesto, con voces que además conocieran a los defensores protagonistas de las historias para que tuviera como un respaldo el caso. Por ejemplo, en Colombia también acudimos a organizaciones como la INDEPAS, que es una ONG que viene acompañando a defensores ambientales, y les sugerimos que nos sugirieran de alguna manera nombres de defensores que ellos ya venían acompañando. Esto porque también pasa mucho que ahora hay muchas personas que son defensores ambientales, pero que se desconoce totalmente su caso, ¿no? Entonces, también creo que ese respaldo, diálogo con fuentes y estas alianzas funcionan muy bien para poder desarrollar este tipo de trabajos. Si bien se hizo en corto tiempo, fueron muchas horas de trabajo largo, de teletrabajo con periodistas, llamadas entre editores y periodistas por varias horas en la revisión de las historias, precisión de la información, justamente para que las historias llegaran de una manera con mucho más respaldo, pero sobre todo con ese tono de respeto a las denuncias y a los defensores que de manera muy honesta, en medio de esa situación de pandemia, entregaron sus testimonios. Gracias, Edilma. Para continuar con esto, Suchi, tal vez tú que tuviste la oportunidad también de ser reportera, que nos puedas contar tu experiencia de haber hecho el trabajo a distancia y complementar con una pregunta que tenemos por acá, ya que tú también has tenido la oportunidad de reportear, ahí sí que en el lugar de los hechos, nos la hace Carlos Duarte. ¿Qué consejos pueden dar para acercarse a comunidades defensoras y locales para pasar tiempo con ellos y lograr documentar su vida diaria, así como las amenazas que se ciernen sobre ellos? Bueno, sí, fue complicado porque, claro, estas historias son de territorio y no poder ir es complicado, pero ya como mencionó Edilma, se trata de un poco solventar los desafíos, echando mano un poco de esa confianza que se puede establecer con el defensor o con la defensora, así como el apoyo que puedan brindar otras organizaciones que han estado haciendo acompañamiento precisamente de ellos, ¿no? O sea, es clave el respaldo que como periodistas podamos recibir de estas organizaciones que nos puedan servir precisamente como un nexo a los defensores. precisamente porque al tratarse de personas que han estado en algunas ocasiones sometidas a mucho riesgo, a muchas amenazas, pues es natural que tengan desconfianza de alguien que no están viendo, con alguien que no puedan estar teniendo contacto directo, ¿no? Entonces, en este caso definitivamente que es clave el hecho de este soporte que podamos encontrar en otras organizaciones que nos puedan ayudar a establecer estos vínculos de confianza, que me parece que es válido también incluso si uno va al terreno, ¿no? Creo que es como una tarea que tenemos que cumplir porque, digamos, los periodistas no solamente podemos llegar y esperar que las personas nos cuenten nuestras historias, sus historias solamente porque nosotros llegamos como periodistas, ¿no? Y en ese sentido también me parece clave que el respeto es fundamental, ¿no? El respeto a la lucha de las comunidades, a la lucha de los defensores, y como parte de ese respeto, pues lo mínimo que creo que se puede dar como periodistas es informarnos bien precisamente de esa lucha de manera previa antes de llegar donde los defensores, ¿no? Porque, digamos, no podemos esperar que nos lleguen y nos cuenten todo, sino que parte del respeto que se le tiene que dar a este modo de vida de las personas, es tener siquiera una idea de ese modo de vida, ¿no? Entonces, no se me ocurre más que eso, ¿no? Y lo otro es que, claro, en mi caso como yo no pude ir a la comunidad, y creo que, no sé si Edilma lo mencionó, pero para nosotros era fundamental eso también, no solo para protegernos a nosotros, obviamente, y respetar las cuarentenas establecidas en cada país, sino que también era muy importante nosotros cuidar de esta manera a las comunidades, ¿no? Porque igual nosotros podríamos llegar a, ojalá que no, pero hubiéramos podido llegar incluso a contaminarlos, ¿no? Entonces eso era como muy fundamental. Y bueno, es eso, ¿no? O sea, básicamente nos tocó, a mí en mi caso me tocó como complementar con mucha información, es decir, afortunadamente los defensores que están acá en El Salvador es un grupo de científicos, de biólogos, que, digamos, su aporte ha sido analizar de manera más profunda y como nunca se había hecho, digamos, toda la cantidad de recursos con la que cuenta esta zona para poder fundamentar muy bien la solicitud de oficialización del área natural protegida como tal, ¿no? Entonces sí había como mucho recurso académico, en este caso, para poder echar mano y tener una idea de, bueno, ¿qué hay aquí, no? ¿Qué es lo que se ha descubierto nuevo para la ciencia? Entonces ahí uno se puede hacer una idea, ah, ok, entonces han descubierto estas especies de flora, estas especies de fauna, ¿no? Algunas están amenazadas, otras están ya en peligro de extinción, además de otras comunidades que tenían un trabajo de territorio muy fuerte en defensa del agua, particularmente, que son los grupos comunitarios que lograron la revocatoria de permisos ambientales sobre dos hidroeléctricas, ¿no? Entonces digamos que ellos también pueden dar una idea muy clara de cómo es el territorio, ¿no? Hablando con ellos, ellos son como muy claros en decir, nosotros defendemos esta parte y esta, digamos, la zona cuenta con estos afluentes, estas cuencas, nosotros tuvimos el trabajo acá, entonces, y luego uno pues puede buscar complementar con otros estudios, otras tesis, incluso hacer una, tratar de buscar visualizaciones a través de herramientas, de mapas, Google Earth ayuda mucho, luego están otras plataformas más especializadas como Forest Watchers, que también dan datos muy buenos al respecto. Gracias, Xochitl. Ahora, Edilma, una pregunta que te agradeceré, una respuesta breve, que nos quedan diez minutitos, y tengo una pregunta para Rosa. Edilma, nos preguntan, ¿qué recomendaciones le darías tú a un reportero que quiere trabajar con las comunidades locales? Porque cubrirlas también es algo peligroso para el periodista, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones le darías para protegerse y poder hacer públicas las historias que andes reporteando? Ya, ya, pues, en tiempos de pandemia, esto, digamos que las recomendaciones que nosotros hacemos también y que yo aplico en mi trabajo con comunidades indígenas en particular, justamente, primero, tener un diálogo con las comunidades, como lo decía Xochitl anteriormente, cuando llegamos a zonas de conflicto armado o donde hay grupos armados, lo importante es también tener un previo conocimiento del territorio, hacer un plan de seguridad personal es supremamente importante, apoyarnos en las comunidades, el trabajo que yo he desarrollado, por ejemplo, en muchos escenarios de conflicto armado fuerte, inmersos, donde están comunidades indígenas, siempre me rodeo de las comunidades y soy siempre muy honesta con lo que voy a hacer. Aquí en Colombia hay varias organizaciones indígenas que tienen guardias indígenas, que ellos son de alguna manera los que me protegen. En otros casos son los líderes ambientales, no sé, la personería, la defensoría, si hay la personería, o sea, como apoyarnos un poco de esas redes, las juntas de acción comunal, que son las que finalmente te acompañan y te protegen, siempre va a ser un riesgo, o al menos en Colombia es así, andar con grupos armados legales, llámese policía, ejército, siempre va a ser un riesgo esto, andar, digamos, con esa fuente, pero por eso es importante como mantener un poco como ese diálogo común, cercano con las comunidades. Mi recomendación siempre va a ir como relacionada con ese trabajo honesto que uno pueda hacer con las comunidades y con, y obviamente tener un previo conocimiento del terreno. Gracias Edilma. Ahora Natalia Salamanca le pregunta a Rosa, ¿cómo sigue de salud? Y también queremos saber de Tahuideh las perspectivas, ¿qué piensa él del impacto que esta serie periodística puede tener en la lucha por la protección de sus territorios? Pero vamos a comenzar con Rosa para que nos comente por favor, ¿cómo está su estado de salud y el de su comunidad? Gracias. Bueno, en mi estado de salud ya voy como cuatro semanas, que desde que se presentó el virus en mi cuerpo, al inicio fue muy complicado, y bueno, yo en mi caso con mis tres hijos caí con un virus en la misma semana. Entonces, bueno, gracias a Dios mi esposo ya estaba en proceso de recuperación, entonces él fue la persona que me cuidó y también, bueno, no tuve mucha afectación por el hecho de que nosotros ya meses antes mismo estuvimos tomando mucha medicina natural, entonces fue, no tanto yo diría, mis hijos también, entonces como que ya nos anticipamos con ya yo, el hecho de estar andando en las comunidades durante los meses de cuarentena, bueno, mi trabajo fue muy, como que se triplicó para mí, yo no pude estar en la casa, tuve que estar con las comunidades buscando apoyos, buscando algo de medicina occidental como antigripales, entonces fue para mí imposible quedarme en la casa en cuarentena, para mí no hubo cuarentena, entonces igual con mi esposo, él también ayudó a su, él es de otra provincia de Morona, Santiago, también él tuvo que, en estas caminatas, en estas visitas que hicimos a las comunidades, primero se infectó mi esposo, luego a mí y a mis tres hijos, entonces ahorita estoy ya en proceso de recuperación, tengo un poco de secuelas del COVID, no puedo exponerme mucho al sol, a veces tengo dolores de cabeza, un poco de dolor de los huesos, pero estoy ahí tomando todavía el jengibre, es una medicina natural muy buena que no hace falta en mi casa hasta ahora, también hacer vapores con plantas medicinales, con las hojas, entonces estamos gracias a Dios, bien mi familia, mis hijos ya están, ya como son todavía adolescentes, creo que ellos tienen muchas defensas, entonces gracias a Dios estoy ya recuperándome, en mi comunidad ya ellos en el mes de mayo estaban con este del COVID, ya muchas personas están en proceso de recuperación y todavía están con las secuelas del COVID y estamos ahí todavía con nuestras medicinas naturales. Gracias Rosa, esa es otra razón más, verdad, para preservar los bosques y su biodiversidad, las plantas medicinales, todos los beneficios que nos ofrecen los recursos naturales, muchas gracias. Entonces Tawide, por favor, tú nos podrías compartir qué piensas del impacto que puede tener esta serie periodística para la protección de los territorios. Bueno, yo creo que desde mi perspectiva esto es fundamental, más allá de los riesgos que podemos nosotros tener los defensores ambientales, yo creo que el peligro siempre va a existir para mi persona, para mi pueblo, pero yo creo que el aspecto positivo de este tipo de investigaciones también es muy grande, ya que estamos en una era de interconexión permanente, esto también ayuda a que otras personas fuera de las comunidades y dentro de las comunidades puedan leer sobre las noticias que se trata directamente de las comunidades. Yo creo que eso también internamente fortalece a que la gente pueda seguir caminando en el que transita y también genera mucha expectativa a los jóvenes de ver cómo está su realidad y demostrar al mundo de afuera, digamos. Tawide, y también, ¿qué sugerencia, qué recomendación le darías a los periodistas que se acercan a las comunidades? Que, según tu experiencia, ¿qué es lo que no te ha gustado o que ha sido, digamos, no bien visto, ¿verdad?, que no debería de hacerse cuando un periodista llega a una comunidad, ¿cómo nos podrías tú, qué recomendaciones nos podrías dar para que ese acercamiento sea amistoso, para que fluya la comunicación, ¿verdad?, y salga un mejor trabajo? Bueno, yo creo que para que haya buen entendimiento cuando viene un periodista, a las comunidades siempre es el consentimiento. O sea, un periodista no puede venir y decir un montón de preguntas en cinco minutos, o se saca el celular, o se saca la cámara y se toman las fotos, porque eso es absolutamente invasivo para cualquier persona. Es lo mismo que entre a tu casa y en cinco minutos tome la foto de aquí para allá, eso va a ser invasivo. Por supuesto que la gente no te va a responder, no va a estar abierto a tus preguntas, a tus fotos, o sea, a tus cuestionamientos sobre la realidad. Yo creo que se trata por una cuestión de consentimiento antes de tomar voto, o hacer preguntas a la gente o a los líderes en este caso. Siempre es importante el consentimiento, que no sea muy invasivo de una, porque muchas veces los periodistas que vienen de la capital o propios de los medios de comunicación grandes van a la comunidad y, bueno, antes de pedir permiso ya se sacaron 50 fotos. O sea, es muy invasivo. Y después ya la gente no quiere hablar de su realidad. Excelente. Gracias, Tawide. Antes de cerrar, tenemos una última pregunta. Y también les recuerdo que pueden leer todas las historias de este especial periodístico en la página de Agenda Propia, es agendapropia.co. Tenemos una pregunta de José Quintana de Honduras. Él menciona, según mi experiencia, las comunidades, sociedad civil y gobierno deben trabajar aún más en esos acercamientos para el manejo adecuado y sostenible de los recursos. ¿Cómo lograr un periodismo de propuestas y a la vez que se prevengan incidencias contra los defensores y también contra los reporteros? No sé si Edilma o Suchit, ¿quién quisiera responder? Edilma, ¿cómo lograr un periodismo de propuestas? No, estoy diciendo que Suchit. Ah, bueno. Muy bien, Suchit. ¿Cómo lograr un periodismo de propuestas para este diálogo? Sí, para que se tenga a conocer las situaciones, pero que a la vez no expongan temas, tanto a periodistas como a los defensores. Bueno, pues yo creo que todo parte de reportear muy bien, es decir, y tomar en cuenta precisamente todas las aristas de la situación que estamos reporteando, ¿no? Ya lo acaba de mencionar Tawide, que algo fundamental es partir del consentimiento, ¿no? Es decir, tener muy clara la situación en la que está el defensor y escuchar, escuchar a nuestro entrevistado, es decir, cuando nos está diciendo esto probablemente me ponga en riesgo o incluso con el conocimiento que nosotros tenemos, de repente algunas personas que entrevistamos no tienen de repente como todo muy claro que lo que están diciendo es de mucho riesgo, pero nosotros sí. Entonces, digamos, tener como mucho respeto al respecto, escuchar muy bien y obviamente tomar en cuenta todas las aristas de esta situación, ¿no? Es decir, a veces no puede, creo yo, suena feo, pero a veces no puede existir, digamos, un diálogo fluido entre el defensor y la autoridad porque es precisamente la autoridad el que lo está agrediendo, ¿no? Entonces, es como, sí, tener muy en cuenta la historia y el rol que juega cada actor en esta historia. Gracias, Sushi. Bueno, hemos llegado ya al final de este conversatorio tan interesante. Les agradezco a todos los panelistas por su generosidad de compartir tiempo, de compartir experiencias, recomendaciones y agradezco también a toda la audiencia por haberse conectado a este seminario que fue convocado por la Air Journalism Network de Internews por agenda propia con el apoyo de Environmental Investigation Agency. De nuevo, los invito para que sigan leyendo las historias porque todavía faltan algunas de ser publicadas. Entonces, que visiten la página web de Agenda Propia, que nos sigan en las redes sociales para estar al tanto de la situación. Y, pues, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Les deseamos una feliz tarde y les comentamos que la grabación de este seminario, el enlace a la grabación, va a ser enviada posteriormente al correo de todos los participantes. No sé si, Edilma, o Sushi, quieren decir alguna palabra de cierre. No, básicamente que las historias también las pueden leer en los medios aliados. Varios de los medios están republicando los contenidos en español, en inglés, en portugués, Info Amazonía, Ojo Público, Democracia Abierta, Open Democracia. Todos los medios aliados están acompañándonos en la republicación de las historias, ya sean de los países de cada país o también de otros países justamente para que esas historias, tanto la de Rosa, como la de Taguide, como la de los más de los 15 defensores que hemos logrado contactar, tengan mayor visibilidad. La idea nuestra es que las historias tengan una visibilidad mucho más fuerte y también que ojalá lleguemos a una sensibilidad de acompañamiento hacia la defensa que están haciendo los defensores en sus territorios. Gracias, Edilma. Gracias, Taguide. Gracias, Rosa. Gracias, Suchit. Y también a Estefano de la EJN, que no lo vimos por acá, pero él nos estuvo ayudando con todos los detalles técnicos del seminario. Muy agradecidos. Nos vemos pronto. Gracias.